vive la emoción adrenalina entretenimiento y el glamour de tu nuevo hipódromo camarero angelique hashtag pink hashtag blue bye burbu estoy más que feliz porque es que mira yo he hociado esta entrevista señores yo he buscado esta mujer hasta por debajo de las piedras pero es que ella es una estrella nuestra nuestra bandera y ella obviamente pues se pasa guisando en todas partes del mundo y está aquí con nosotros hoy y tú la amas y yo también ella se llama encarnita pero la conocemos en el bajo mundo como cani garcía es la salud mi niña gracias por venir mi amor por estar aquí cuando tú brindas tienes algún protocolo para brindar que la gente no que tiene que mirarte a los ojos trato pero no es como que siento que si no me va a ir mal es como lo que me dio educación pero si no me miran igual la vida sigue va bien no hay supersticiones en la vida de cani no hay no hay qué lindo tenerte mi amor estás bella ay gracias gracias como te sientes hoy 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 día ay estoy bien feliz estoy bien estoy tranquila tengo un círculo de gente que me ama que me cuida bien brutal y no puedo pedir más nada estoy estoy perfectamente bien te ves feliz mi amor eso eso emanas esa felicidad si lo estoy y eso eso es lindo y ese equipo de trabajo te costó te costó me costó me costó como varios me costó un montón porque han sido años de uno va cambiando también uno se va teniendo uno va aprendiendo en el camino y dice esto no esté esta persona me quiere por el negocio y tú quieres que también te quieran por otras cosas este ser mujer tampoco es fácil entonces gente que apueste a uno a sabiendas que más cuesta arriba que que van a ganar menos chavos y que hay que hay que joderse un poquito más tú sabes es complicado pero el ser mujer en este pero claro hay bendito seguro aunque a mí me encanta el hecho de que por ejemplo ahora lo que hago a nivel también musical y demás pues soy la cucaracha en el baile gallina y me fascina porque obviamente pues el proyecto es distinto a lo que está pasando es ir no es irle en contra de la ola es ir encima de la ola de lo que yo soy y me encanta hacer pero ser mujeres es complicadísimo en todo nos exigen más no 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 todo más los espacios son menos la venta de boletos es más difícil y a qué le atribuyes todo eso en el 2022 pero chicas que nos falta un montón de camino o sea mira mira lo tan sencillo como cuántas oportunidades existen para jefas cuántas oportunidades existen para ir a una emisora de radio y nada más ver el poster y siempre ve yo siempre lo digo voy porque tiene que haber una mujer y cinco varones alrededor ve en la época cuando yo empecé que veía a la chaquira en el medio y alrededor a toda esta cantidad de varones o sea la industria está hecha ya de esa manera quienes compran taquilla en su mayoría quienes mueven la industria son mujeres porque nosotras somos las primeras que compramos boletos y que van a ver a los varones y van a ver a los varones y entre nosotras mismas no chacho no nos arrancamos las cabezas es también una realidad no no hay solidaridad empatía entre nosotras y si la cosa arranca desde la casa pues es complicado pues con más con más este vera digo yo hay que darte hay que dártela mi amor gracias a dios porque hay que josear tanto y que te sientes así yo te entiendo perfectamente yo yo me siento así también en mi industria y es una realidad by the way cuando yo salí de la mega me habían llamado de dos estaciones de radio y yo estaba pues estudiando para dónde quería ir pero no tenía un equipo yo había estado ya en un equipo salí de ahí el equipo se quedó con la otra persona y yo diantra pues tengo que empezar de cero from scratch y a mí me gustó la idea de uno de los lugares que me llamaron propuse que fuésemos en la emisora ese turno de mujeres éramos tres mujeres y tres mujeres powerful de aquí que la gente las avala que las quiere tres personalidades diferentes que tú sabes cómo somos nosotras que van a aportar cada una exacto no porque somos mujeres no tenemos a veces mentalidad todo lo contrario somos mil veces más intensas este mil veces más más que aportar o sea nos criaron de una manera de ser siempre subestimadas estamos acostumbradas a por eso hay que dar más lamentablemente y uno dice hoy día pero como dice esto qué pasó con ese programa se dio pues qué pasó con ese programa que nunca me la compraron me dijeron necesitas el jefe del emisor el dueño me dijo es que está bien buena la propuesta pero burbu pero es que a los hombres no les gusta escuchar a mujeres full en la radio porque se pueden ofender y yo les dije que yo escucho a gantry funky y yo no me ofendo yo escuchaba a rocky y a billy y al giga y yo no me ofendía al contrario yo me reía vacilaba con ellos claro y aprendía también de ellos y llamaba muchísimas mujeres pero para que tú veas que todavía no nos ven de esa manera no no y en cada industria pero sí es la misma realidad pues fíjate pensé que la industria de la música al hoy día que las mujeres en el género urbano cuántas hay que tengan que vendan taquillas que vendan boletos no que vayan a festivales de radio que vendan boletos de verdad cuántas al lado de los varones las posibilidades son nada es verdad y tienen que estar bien vaquia pero y tienen que meterle todos los cañones todos los cañones más lo que nos cuesta la ropa el maquillaje las pelucas porque también te quieren exacta el tipo puede ir todo escabronado con las tenis las medias hasta aquí como ahora los pantaloncitos bien nítidos no se tiene que maquillar ni nada y te llena y te llena un estadio de 50 mil personas a lo mejor hizo el show con la misma ropa todo el show y se montó en el avión igual eso es así pues nosotras pues tenemos un camino pero hemos logrado mucho hasta ahora pero claro por supuesto hemos roto con muchas cosas y seguimos caminando siempre agradeciendo a las que rompieron antes que nosotros porque nosotros tuviéramos este caminar y yo sé que las que vienen atrás agradecerán lo que estamos haciendo exacto estás viviendo en Puerto Rico estoy viviendo 50-50 creo que ahora mismo vivo más en Puerto Rico sí porque yo he vivido en Miami los últimos 6 años pero con la pandemia cacho no pude no me aguanta porque ya no podía estar todo el tiempo acá y entonces ahora estoy más acá que allá entonces ahora digo que mi oficina está allá cuando o sea mi casita está allá cuando tengo que estar viajando pero cuando no pero eres un coqui soy un coqui si yo de aquí no he estado acá que ha viajado el mundo sí pero no como Puerto Rico no hay y te lo tiene que decir tú el que se siente aquí que viaja mucho y los que se van es por alguna necesidad yo me voy o sea cuando estoy en Miami es porque tengo mucho viaje y me canso me canso porque literalmente o sea de aquí tengo que montarme en tres aviones porque si toco en Ciudad México pues nada más es Puerto Rico, Dallas, Dallas, Ciudad México pero si ya voy a tocar en Tijuana, en Puebla, en Monterrey eso es tan inmenso allí pues chica tengo que hacer Puerto Rico, Dallas, Dallas, Ciudad México, Ciudad México al lugar y llego allá echo un cadáver para buenas noches aquí estoy Cani García es mucho entonces de Miami voy directo entonces cuando estoy así viajando mucho estoy allá pero cuando no cuando no hay trabajo aquí es que estoy ¿cómo estás trabajando ahora mismo? ¿hay guisos? hay mucho yo no estoy hasta diciembre sin parar gracias a papá Dios hay mucho trabajo ¿y en la pandemia qué hiciste? en la pandemia mira en la pandemia hice un álbum porque no había guisos o sea no había trabajo entonces dije bueno pues voy a hacer un álbum porque nunca llevo 15 años escribiendo desde aviones, hoteles y dije por fin voy a estar en mi casa pues lo voy a ver como una gran oportunidad o sea aprovechan los viajes, los aviones, los carros para escribir y hacer la parte de álbumes y de estudio y eso entonces escribí, lancé álbum y lo que hice fue hice un par de streaming o sea shows así porque también te da cosa de que tú tienes yo al menos y a ti te pasará igual la gente te ve a ti pero tú tienes detrás un crew o sea yo en mi caso somos 14 personas que viajamos y yo decía pues al menos yo pero ellos como y entonces empecé a hacer una serie de conciertos en streaming que nos fue súper bien y ahí yo les hacía que cobraran los que estaban los que no estaban los que todo el mundo a partes iguales ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Qué linda! ¿Cuándo voy a estar? lo que es ese tipo de cosas porque también tengo en casa a quien me espera y me dice oye pero ¿cuándo vuelves? en ese sentido me gusta decir mira mi amor me voy 6 días voy a hacer esto, esto, esto pero después voy a cogerme 4 días estoy en casa en ese sentido me gusta ser organizada eso es lo bueno que tienen ustedes los cantantes que de repente pues ok cogí un par de guisos pero estas 3 semanas son on touch son para mí y para mi familia sí eso es maravilloso y aparte pues también cuando tocas en lugares que te encantan por ejemplo ahora a mí me toca hago Latinoamérica de mayo a junio y entonces en junio que arranco el sur de Latinoamérica y digo uy me encanta porque acabo en Argentina que me fascina pues ahí también me agarro unos días y digo me voy a Mendoza a tomar unos vinitos y tú sabes ahí pues obviamente uno se trae la familia te gusta el vinito tinto ¿verdad? me encanta me encanta el vinito tinto ¡Qué rico! y si es así con buena compañía mejor todo ¡Ay qué linda! mira yo te... ¿qué pasa? no me digas pero déjenla tranquila tú no ves mira esta gente quiere dar calzuela me quieren emborrachar te quieren dar el suero un whisky si te no se le diga a nadie ¿ah ese no es el suero de la verdad? no te libraste del suero de la verdad me migré ok porque se te pone a hablar cosas que tú no quieres hablar eso es raro porque mira que yo hablo de todo pero y porque me dan whisky con vino ¿tú te lo das whisky con vino? pero lo hago mira que me dicen a mí esto es el suero de la primera vez mira él es Julín la víbora le dice la víbora imagínate tú ¿va o no va? tienes que hacer una canción que se llama la víbora ay pero eso no es tan complicado lo maldito de Loisa pero cara tiene lo hizo para el mundo salud mi reina ¿y está así de una? este parece vamos allá qué perra es ella qué perra es ella señora qué pasó y yo ahí oh my god oye Kani después DH pero esto es heavy nos estás quemando todo no hay agua no hay agua de casualidad un poquito de agua mira Kani después de este shock cuéntame tu papá tu papá era sacerdote católico papi fue cura papi fue cura 10 años entonces era español llega a Morovi al pueblo de Mami y dice que quiere hacer un coro entonces mi mamá pues era maestra de música y le dicen mira pues ahí está chica que se acaba de graduar del de la Yupi y tus mamás son sacando al pobre sacerdote sí bendito lo jaló por la sotana y se la arrancó ¿cómo fue eso? cuéntanos rapidito pues mira nada mi madre le dice que sí que dirige el coro ellos no se enamoraron de entrada porque papi me decía mira Kani yo de verdad si me hubiera dicho que de principio la vi pero no tuvieron dos años de amistad y a los dos años yo creo que esa misma amistad y el uno a veces no pretende cuando tú no te gusta alguien que tú eres tú que tú le cuentas tus secretos que tú hasta le dices que te estás ligando a alguien que hay esa confianza plena pues en esa misma confianza plena uno a veces se envuelve y en el caso de ellos se envolvieron se enamoraron él pide la dispensa al papa y tuvieron toda la vida juntos 43 años hasta que ya ya no está con nosotros wow pero qué bendición fue una cosa bien bonita y de hecho sus dos hermanos son curas los dos están en Brasil llevan allá 50 años así que sí y nunca se enojaron con él por esa decisión yo me imagino que tiene que haber sido duro no es la historia que él nos cuenta pero se nota cuando alguien te habla que hay esa entre línea que tú dices tiene que haber sido duro de alguna manera porque él decidió que cuando también es un bravo porque me dice no Macani yo cuando me casé con tu mamá yo decidí que mi luna de miel era en el pueblo mío con mi familia el rento como hoy en día lo que sería un Airbnb y con mi mamá para que la conozcan y yo le digo pero papi tantos sitios que tú puedes ir en el mundo para qué tener que ir allí y él me dice pero que era mi manera de romper como que ya de una que me vean de frente y para mí eso obviamente y la gente que obviamente conoce mi historia va a decir con razón en mi casa todo es hay que ser honesto hay que ser transparente lo que tú crees de corazón tienes que seguirlo tienes que perseguirlo y en casa siempre siempre fue así y cada vez que yo decía no soy hija de cura me decían en tu casa serían muy estrictos o me dicen y esa historia y siempre papi hacía la historia como con mucha naturalidad y mi mamá también y tú eres hija única no yo soy la menor de tres hermanos y a rayos los de tus papás de los dos de mis papás tengo un hermano que es contrabajista me entra por tu papá dijo espérate yo no voy a perder tiempo literal ¿y son dos varones y tú? no tengo un varón que es contrabajista en la sinfónica aquí en Puerto Rico se quedó en la música clásica tengo a mi hermana que era tocada violín pero era bien maluca en el violín entonces se quedó ese es mi instrumento favorito hasta que escucharas a mi hermana tocar que perra eres que perra y no entonces mi hermana se dedicó a la educación especial con niños autistas y eso y después yo soy la más chiquitita y entre que es linda tu hermana Dios la bendiga eso es de vocación eso es de vocación tú la ves trabajando con esos nenes y dices guau es lo de ella nació para eso guau que linda entonces ninguno de tus padres tenía la música pues mi mamá sí mi mamá cantaba ¿era de baile era tu mamá? no canto canto se llamaban los andinos y cantaba boleros y entre los andinos mi mamá me le cantaba con los andinos esa perra madre mía limpiando a las 7 de la mañana con los andinos tiene que haber escuchado a mi mamá porque estuvo ahí como 15 años sí sí cantaba cantaba guau yo recuerdo a esta cani gente yo me coloco tú fuiste la simétrica tú lo pusiste de moda perra tú fuiste yo lo puse de moda pero ahora ni me pides que me haga eso porque eso no va a pasar son momentos son momentos y lo veo es como las fotos tú las ves 15 años después y dices pero porque nadie me dijo pero en ese momento en ese momento funcionaba porque nadie me dijo que cojones yo también veo fotos mías y digo guau lo que son las modas y lo más cabrón es que las modas vuelven así que no digas nunca no 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 la piña esta que yo tenía que hizo no va a volver eso yo te la puedo escribir perra pero no verte una carátula de un álbum con el asimétrico porque te lo voy a tirar el rafagazo dale ay cani cani vas a estar próximamente en el coliseo de puerto rico que alegría uno de los escenarios más grandes me imagino que estás bien feliz estoy bien feliz porque imagínate con todo esto de la pandemia dos años que no ha habido conciertos regresar a casa que arrancar también como que de alguna manera arrancar todo lo que es latinoamérica con puerto rico siempre para mí como lo ideal no tiene nada que ver con el público de ningún lado es tu hogar es donde donde más ansiedad existe donde más ilusión de verdad porque es tu casa porque son los tuyos claro y lo peor es que son los más exigentes eso te iba a preguntar tú que has viajado tantos países encuentras que PR somos como que son chabones fuertes yo no sé si son igual de fuertes con los de afuera yo creo que con los de aquí es como que tú eres de la nuestra y esperan más piden más exigen más si cantas inglés olvídate te aceptan si entonces si viene un periodista y te dice puede hacer cualquier reseña y comentarte no pero no trajo invitado pero dejó cortinas arriba pero siempre yo creo que son un poquito duros con el de aquí es como complicado ahora también hay el gusto y el privilegio cuando son ahora mismo yo me siento que digo que honrada soy de sentir tanto cariño por parte de la gente sales a la calle y tú sabes todo lo como te reciben eso es todo tú eres bien amada aquí en PR yo me siento como son de exigente así mismo te ponen el sexo si no te quieren no te quieren así somos así somos pero en que otro país tú te sientes así bien querida querida digo en todos pero siempre hay uno siempre hay uno yo la verdad que le debo mucho a Colombia pero demasiado y me pasa yo creo que cuando hablo con otro artista en especial del género urbano lo mega entienden porque también ha sido una plaza bien importante para el género urbano para mí cuando tuve esos momentos duros de mi carrera donde porle que tú dices concho quiero que este álbum suene acá 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 y te dicen solo está funcionando acá acá y tú dices bien che que vamos a hacer cambiamos de sencillo le damos la vuelta hacemos un remix que nos inventamos pues Colombia fue ese lugar de siempre sí de abrirte la casa de estar siempre para ti y para mí ellos ese tipo de cosas son deudas pendientes que uno nunca las puede olvidar esa gente que es como esas personas que estuvieron en los momentos más duros tú y yo tú dices no no para ellos la vida lo que sea que linda que lo puedas reconocer ahora mismo sabes una cosa que no eres la primera artista que te dice Colombia eso sí by the way este hombre Nicky Jam tuvo un renacer aquí no lo querían lo crucificaban pues porque estaban en las drogas y el revolú que pasó y él se fue para Colombia y allí como su tatuaje del cuello el ave fénix él tuvo un renacer así es y hoy día míralo donde está sí 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 que no todo no todo artista tiene la oportunidad de tener un renacer como ese no no todo artista y qué bueno que le haya pasado así porque también tuvo esto la historia de Nicky y es una historia complicada sí y quiénes somos nosotros para juzgar ¿verdad? para decirnos que cada cual tenemos nuestros esqueletos ¿verdad? y la vida es tan cortita para andar en esa señalando me encanta me encanta tu energía tu vibra no y ahora con este whisky yo estoy aquí Dios mío que la línea me dure porque esto es esta cosa que me está subiendo olvídate tú sabes que yo le digo a todo el que se sienta ahí si tenemos que borrar la mitad la entrevista la borramos la pendeja es pasarla bien qué linda mi amor ahorita estábamos hablando del asimétrico tuyo cuéntame me acuerdo que tú entraste ¿era objetivo fama o era cuál? era objetivo fama yo duré un día que era este gran reality show donde pues iban a tener la oportunidad tú eres de Tua Baja ¿verdad? yo soy de Tua Baja igual que Nicki casualmente ¿ah de verdad? ¿Nicky de Tua Baja? eres de Tua Baja también y tuviste fuiste a las audiciones te cogieron sí me cogieron un día entonces ese día fue el día de la como de presentarse ante el público digamos estos son los seleccionados entonces yo no entendía mucho porque era el primer reality en Puerto Rico eso fue el número uno o sea el primer objetivo fama era para la época de idol también que era el primer idol en Estados Unidos esto hace casi 20 años entonces yo quería una oportunidad quería llegar a una discográfica tenía una familia que no tenían el dinero para quizás hacerme un demo llevarme a Miami y todo este tipo de cosas no había para eso entonces veo esto en televisión hay una oportunidad ah fuiste tú misma sí entonces le dije yo a mi mamá le dije mira mami ahí estoy yo estaba estudiando en el conservatorio música y le digo pues ahí esto audiciono pero yo no tenía como claro esto de vivir todos en una casa si yo hubiera sabido yo no sé si lo hubiera hecho porque yo tenía un problema de timidez brutal que lo he ido trabajando en este reality show de objetivo fama vivían todos ahí vivían todos ahí como estas cosas de que te quedas encerrada ajá entonces fui audicioné me cogieron llegué al programa entonces me dicen mira aquí yo le dije mira yo escribo mis canciones me dicen no este aquí es covers tienes que cantar covers de artistas y semana tras semana pues van eliminando y yo dije bueno pero no ah porque ya tú tenías tus canciones ya yo escribí sí yo estaba estudiando composición en el conservatorio o sea que eso era lo que yo quería hacer componer este y entonces pues dije bueno pues dale porque aunque sea alguien me va a ver claro yo siempre sentía que yo era como una cosa muy 50-50 o sea a mí me encantaba yo estaba bien clara que yo no tenía la voz que tienen mucha gente súper privilegiada no 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 cabrón no 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 cabrón perdóname perdóname bueno tú tienes una voz tan fucking única yo entiendo matiz no 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 los que tienen los pavarotes olvídate de eso bueno pues tengo una voz particular por decir algo y entonces unida a lo que yo pudiera escribir para mí era como que como tú decir chicas que no sé cuando vas a salir estás soltera y tú dices voy a salir con alguien y me gusta este tipo y tú dices pues lo mío es yo sé que me tengo que ponerle esta ropita porque te queda brutal y enseñar si es enseñar al abdomen tienes que enseñar al abdomen si es ponerte una batola lo que sea y el pelo tiene que ir para acá y te dicen no el pelo va para acá y lo que te vas a poner es estar o sea todo lo contrario a lo que tú realmente llevaste por ofrecer claro claro entonces yo decía pues no sé si voy a durar pero vamos porque mi idea era como llegar a una discográfica y es así que entonces entro y estoy ese primer día y claro camino a mi casa este ese día no te quedabas a dormir allí te ibas a tu casa y llegué a casa y entonces en mi casa mi familia me tenía como un get to weather porque era como que el día después entrabas a quedarte en esa casa estudio ah ok ay que lindo tu familia siempre siempre me apoyó siempre fueron divinos y entonces en casa me tenían así un 20 tú y vinieron algunos amigos y ya era tardecito como las 12 no tardísimo pero 12 y entonces ya me voy a acostar y me llama una de las nenas del programa y me dice hey mira que voy a salir con unos panas que vamos a celebrar que entramos al programa porque no vienes para acá en condado y yo digo ay chica pero es que como que ya yo yo siempre he sido vieja entonces le dije ya yo celebré una viejita adentro entonces yo le dije ya yo me quité el make up ya yo ya entonces me dice pero loca y con esto fue que me convenció claro tenía 20 años entonces también ahora me dicen y yo le digo lo siento mi amor yo no voy a ir pero en ese momento me dice vamos a estar 3 meses encerrada entonces no vamos a salir más no vamos a poder janguear ni compartir con las amistades ni esto y lo otro y yo dije es verdad me voy para allá entonces nada le dije a mi mamá mira voy un ratito para allá me tomo algo para ese tiempo yo no tenía dentro de ti tú no querías ir dentro de mí era como una guerra no quiero ir pero voy porque es verdad lo que ella dice coño va a estar 3 meses dentro de mí en esa época yo era fácil de influenciar por decirle de alguna manera si es que con 20 años te llama a la calle te dicen ah tómate estoy tómate el whisky y mírame a los 40 todavía me tomo el whisky la persona sigue más o menos igual entonces la culpa perra no 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 entonces esta amiga me llevó y entonces me dice vente para allá yo le dije pues voy para allá entonces yo tú tienes 40 te ves cabrón eres una cabrón gracias bueno igual tú tú ya tienes 40 todavía 43 pavera 43 este entonces voy camino para allá pero sigo siendo una pelada o sea yo no tenía dinero entonces yo tenía en el bolsillo 10 dólares que eso eso era mucho de seguro regresaste con los 10 dólares para atrás pues qué pasa mi amiga iba mi amiga tenía más chavitos entonces va a un lugar de estas barritas en condado que son carísimas y me dice chica este que te vas a tomar y yo dije pues mire una corona y la corona me costó 5 dólares que eso en aquel tiempo era un montón eso es como si te cobraran 15 por una cervecita y cuando yo vi que yo tenía 5 dólares en el bolsillo pues yo dije pues no puedo beber más porque si me pasa algo en la carretera no tengo un dólar y me acuerdo y gracias a Dios que no tomé más porque eso hubiera sido contraproducente para lo que me pasó después claro me quedo con los 5 dólares mi amiga me dice mira no te vas a dar otra rondita le dije no ya yo me voy y eran las 2 entonces este y ella me dice pues yo me voy contigo porque esta gente yo creo que le van a dar para algo tú me dejas en casa sí pues dale entonces me tiro y a vivir en Torrimal voy hasta Torrimal la dejo y le digo bueno pues bye sigo para mi casa y mi mamá me llama o sea tú la llevas a Guaynabo para tú ir para toda baja exactamente y yo para eso estaba todavía como que con el o sea cuando tienes adrenalina que no te estás dando cuenta que vas para abajo y tienes sueño porque la adrenalina de entrar a un programa de televisión la adrenalina de alguien me va a escuchar y esta es la oportunidad de mi vida está el último jangueo que voy a tener en todo este rato había muchas cosas pasando energéticamente en mí y psicológicamente de alegría e ilusión como para reconocerme cansada pues entonces nada si yo te dejo allá la dejé y camino a mi casa mi mamá me llama ya eran las 2.40 por ahí me dice mira tú vienes por ahí que es que me levanté no vi que llegaste y le digo sí mami ya voy por el nuevo día que del nuevo día tú bajas nada 10 minutos y entonces el nuevo día este sí hoy se hace a las 3 de la mañana 3 y cuarto y mi mamá ve que yo no llegué y me explotó el teléfono y ya no hubo llamada me quedé dormida entonces contra un poste de luz eléctrica choqué que mi asiento quedó encima del pasajero fatal ya de ahí me llevaron en helicóptero entonces por eso te lo digo porque a veces la gente me pregunta me hace dos comentarios que siempre digo bueno no me identifico pero como por ejemplo ah tú eres la única de Objetivo Fama y yo digo pero es que no participé o sea no estuve son de esas cosas que no te sientes como parte porque realmente no viví la experiencia o sea me hubiera encantado tener la posibilidad pero no la viví y por otro lado pero Dios tenía otro plan para ti pero otro plan maravilloso bien maravilloso ¿sabes por qué? porque a los 20 años tú darte cuenta de que de que la vida es bien frágil tú darte cuenta de que no lo que uno escribe y lo que uno desea tiene que ser en los tiempos de uno sino son en los tiempos de Dios cuando sea cuando sea este y que el camino que uno establece a veces hay unos planes más espectaculares que ese camino y hay que dejarse llevar eso lo sabemos ahora 20 años más tarde pero eso a mí me lo enseñaron a los 20 años y eso es lo que para mí me ha hecho la diferencia en la vida de no, no, no yo voy a paso lento pero yo voy a paso seguro y ah no es por aquí ah no hay problema no me molesto no me o sea me cambió la actitud de cómo veo las cosas a disfrutarme la vida de otra manera saber que esto es un milagro pero claro qué bien que lo veas así porque hay gente que no lo pasándole algo así no tiene la capacidad de verlo así qué te pasó en ese accidente quedaste inconsciente mira quedé inconsciente de aquí a acá me cogieron 40 puntos me rompí la pelvis me rompí la cavita ¿dónde están esos puntos? bendito gracias a Dios cicatrices súper bien porque nunca me tuve que como que hacer nada en la carita no me hice nada la pelvis los pulmones me los drenaron los tenía llenos de sangre wow tú eres un milagro loca soy un milagro de verdad que sí este eso no era mi día era otro día wow pero a lo mejor si hubieras entrado a Objetivo Fama a lo mejor no hubiera estado donde estás hoy chica no creo porque yo creo que yo me hubiera jalado a las pescosas con alguien allí porque yo no tengo paciencia ¿tú crees? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque yo no sé como que porque siempre yo siento que como que como yo yo no sé como que no no iba a encajar de la más tímida que no quería hablar y no me iba a aguantar no me iba a aguantar yo creo como era desesperado tú sabes que son tres meses con un montón de gente que uno no conoce que ay no no sí y tu personalidad que como me la estás contando a lo mejor como que no pero uno se adapta pero dime tú si es con tu pareja hay tus hijos que tú los amas y a veces a veces les quieres los quieres matarlo ellos a ti tú sabes imagínate tú con 15 personas que tú no conoces es duro es duro sí es bien duro y cómo despuntó la carrera de Cani y te lo pregunto porque verdad hay muchos que lo saben hay muchos que no lo saben hay muchos que cargan el sueño el anhelo de tu corazón claro de cómo forjarse en este camino de la música claro pues después de ahí yo tuve una oportunidad que alguien yo vengo y hago una bandita de esas de rock que tocan en bares y eso mientras estaba en la universidad después del programa yo estaba enfocadísima en esto es lo que yo quiero hacer y si no es por aquí es por otro lado y entonces empecé una bandita y me dieron un full time no vas a tocar jueves viernes y sábado y yo estaba bien feliz porque bueno era un suelito nice no tenía que trabajar en la universidad en otras cosas me podía enfocar en la universidad y entonces me llaman de Sony y me dicen mira que Franco De Vita tiene un show en el Soliceo y a él siempre le gusta llevar un un artista nobel que nadie conozca y darle una oportunidad y que cante con él y para eso Franco estaba claro Franco Franco mami sí 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 lo sigue siendo entonces pues en ese momento este me llaman y me dicen mira que para que venga al Soliceo que ayer yo le enseñé me decía a Tuti Bou me dice mira yo le puse a Franco tu tu CD sí a Tuti yo le debo todo ella ella cuando ella fue vital en mi carrera cuando pasó lo del hospital me acuerdo que ella me llevó a Gloria Estefan que esa mujer fue con un corazón espectacular Gloria Estefan y Tuti pero quien fue el corazón tú dices Gloria bueno las dos tienen un corazón gente pero en el caso de Gloria Estefan ella estaba de promoción en Puerto Rico yo estoy en el hospital y la llama una amiga de mi mamá y le dice de esas llamadas que tú misma has tenido en las emisoras de radio que contestan ajá ay Gloria me encanta tu música esto y lo otro mira esta nena que tiene este sueño ella tuvo un accidente igual que tú tuviste verdad que ella tuvo uno fatal sí fatal estaría increíble que tú la vayas a visitar y ella le dice al locutor aguanta esa llamada que yo voy a ir y Tuti estaba con ella y ella le dice a Tuti Tuti saca un espacio de la promoción que quiero ir al hospital a verla y Tuti me la lleva yo estaba inconsciente totalmente me acuerdo me acuerdo porque era como de esas cosas impactantes que tú te acuerdas cuando estás aunque estés con Percocet y 40 cosas te acuerdas cuando la vi sí me acuerdo cuando la vi me acuerdo cuando vi me acuerdo de tú ah pues te impactó claro entonces después de eso Tuti es quien me hace esa llamada ella se quedó enganchada como que yo se me pasaba mandando música a Sony que mi mamá me buscaba hacer los demitos y eso y entonces un día me llama mira Cani que Franco tiene concierto y escuchó el demo que tú le diste y le encantó tú pudieras venir hoy mismo al Choliceo a ensayar y ese día yo arrancaba en la barrita que tocaba arrancaba a tocar entonces yo le digo yo nunca olvido esta conversación y es vital como para cualquiera que quiere dedicarse a esto porque es de esos momentos cruciales y yo le digo chica lo que pasa es y perdona no es que quiero sonar malagradecida es que por fin me dieron un full time en una barrita y voy a tocar los jueves viernes y sábado y voy a perder esto y yo entiendo lo de Franco pero o sea yo lo voy a económica Franco por la barrita cabrona me muero mira cuando tú no tienes un peso en el bolsillo y a ti te dicen que te van a pagar 600 pesos en una semana que en cuatro semanas tú te vas a hacer tú sabes 2.400 pesos eso es para un universitario para mí para ayudar a mi familia para todo tú sabes era como que yo entendía lo de Franco pero también pues yo había pasado mucha necesidad entonces era complicado entonces yo le dije a ella eso y su respuesta me dice mira yo te entiendo que tú tengas necesidad y que tú estés ahí pero esto te puede cambiar la vida claro y tú no vas a ser quien tú quieres ser que tú no ves lo que tú eres y lo que puedes ser y yo lo veo pero fue tu responsabilidad responsabilidad debo decir no me has vino por favor tu responsabilidad la que te llevó a decir mira o sea negársela a Franco no pero pues no lo lees pues de entrada evidentemente lo que me había costado conseguir el trabajo entonces le digo yo a ella eso y me dice Cani tú no sabes a dónde esto te va a llevar y definitivamente tú y fue la que te dijo me dice y yo lo veo y tú no lo ves y en donde estás en esa barra eso no te va a llevar a donde tú quieres ir te vas a quedar ahí eso no te va a llevar tú te dijo la verdad pero tu responsabilidad pues te llevó a pensar distinto no le dije pues sabes qué para el carajo la barra yo voy a ir para allá hoy por la tarde pero tu responsabilidad como que era te llevó a pensar en un momento en un momento pues claro porque está la necesidad económica y eso es bien importante también claro y el compromiso que tú tenías con la barra entonces yo había ya firmado un contrato con el muchacho pero la verdad esa gente fue súper considerados conmigo porque voy y le digo mira me dieron una posibilidad de cantar con Franco De Vita y el dueño de la barra me dice pero y que tú haces aquí vete tú sabes olvídate y yo le dije pero si no pasa nada yo vuelvo y me dijo tú no vas a volver y nunca volví nunca no 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 nunca volviste o sea que después de eso ¿qué pasó después? después de eso canté con él esa noche y esa noche había gente de la discográfica que había envallajado de otros tantos lados México España Argentina y nada entonces canté con él ¿cuál cantaste? pues esa noche él me dejó cantar dos canciones canté Hoy ya me voy y una canción que se llamaba ¿dónde fue Cecilia? que es una canción de temática social ok o sea dos cosas diferentes dos cosas diferentes y él me pidió que cantara una canción bien conocida de él que cantaba con Sin Bandera que se llama Si la ves ajá pues entonces canté eso con él y después de eso al día siguiente o sea canté tres sí canté tres el tipo fue nunca nunca mi deuda yo voy a sentir que es suficiente con ese hombre porque el día siguiente tenía un contrato discográfico en la mesa al día siguiente de eso wow tú te imaginas cabrona que tú no hubieras sido y te hubieras quedado en la barra todavía me muero estaría en la barra te vengo a ser amiga tú ya de ese tiempo te jalaba por la oreja para allá para el chuli wow y cómo fue esa experiencia con Franco fue impresionante espectacular porque es igual de chulo es igual de chulo después su generosidad no paró ahí ni su compromiso después me dijo cuando salió el álbum yo me fui me grabaron el álbum yo iba a grabar en Puerto Rico con un presupuesto pequeño y yo decía mira me encanta lo de Puerto Rico y vamos allá pero de momento después de esa noche había un presupuesto más generoso y acabamos haciendo el álbum en México y en ese álbum después de que lo grabo Franco me llama y me dice mira Kani que qué bueno que ya tienes el disco pues ahora tengo toda mi gira y entonces quiero que me abran no que abran los shows vamos a hacer lo mismo yo quiero que a mitad de show porque si me abren la gente hay un 30% tú sabes cómo somos que cuando el que abre hay siempre la gente llega tarde a los chuliceos entonces el pobre telonero le toca cantarle a 20 personas entonces me dice yo no quiero que seas telonera yo quiero que a mitad de show yo te voy a dejar que cantes dos canciones tuyas y yo me siento a escucharte y eso lo hice todo a su vida que bello de parte de él sí, sí, sí es una persona que es un súper legado y de alguna forma como que algo que uno tiene que seguir uno también le toca ahora que uno está en otra posición también decir él le dio play en una película él le dio play exactamente qué buena frase y hoy día tienes una relación con él no lo veo hace un montón de tiempo y el amor está y pasa como con los amigos que no los ves hace 5 años y los ves y es como si pasaron 5 minutos no lo he visto hace mucho tiempo él ha estado como bastante distante de los escenarios creo que regresará pronto y cuando eso pase ya sea en el escenario donde sea la gratitud está y siempre que tengo la posibilidad de hablar de él donde quiera lo haré donde sea siempre voy a sentir que le debo demasiado porque puedes tener tú el talento que sea la disciplina que sea pero si alguien no te abre no te prende la cámara de esa persona y te dice en este spot que lo está viendo tanta gente aquí quiero que hagas lo que tú haces si eso no pasa no sé a dónde llegarían las cosas hay muchos artistas en Puerto Rico con un talento impresionante en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en otros países sí, pero nuestro país está en otro nivel sí, nuestro país está en otro nivel es verdad David podría sonar así tan boricosa tan boricosa pero es que es orgullo no es ego es orgullo pero hay tanto talento y digo no voy a decir nombres aquí porque te podría mencionar varios claro hay un montón personas que cantan bello que actúan que bailan que bailan que hacen arte plática que son como bien completos que tienen todo también hay gente que no pasa nada mamita no pasa nada con ellos nada yo conozco gente que digo Broadway y todo y no pasa nada con ellos y tú dices ¿y por qué? esas cosas yo tampoco las entiendo también hay como una cosa ahí divina que uno no comprende hay una cosa de conectar que se te da no se te da hay personas que tienen una manera de cantar que yo digo es que canta perfecto pero no te para un pelo y hay gente que pueden estar medio desafinado y todo y tú dices que yo no sé que tiene ese tipo esa mujer que yo lo escucho me identifico me representa me mueve por dentro cada vez que venga lo voy a querer ir a ver y eso es un artista al final del camino esas cosas incomprensibles que te hacen conectar o no conectar si es que es que cuando el público te recibe y te acepta y tú conectas con él olvídate como tú dices te pueden salir siete gallos en el concierto no le importa y tú eres y tú eres sí exactamente qué bonito qué bonito yo sé que a ti te falta mucho por hacer yo también así lo siento y ojalá y así sea estás en plena flor de la juventud tienes una relación muy bonita ay sí estoy tan bien te veo tan feliz con Josie lo estoy yo tengo una mujer al lado que es extraordinaria de verdad de verdad sí ella es extraordinaria me hace bien chica porque yo soy yo digo que es como cuando algo encaja tan perfectamente como todo lo que todo lo que son mis talones de Aquiles está ahí como esa persona que te sujeta yo soy bien de alguna manera impulsiva impulsiva es lo bueno y lo malo no vamos allá y para eso es bueno pero para parte de cuando leo un texto de algo que no me gusta digo le voy a contestar ahora mismo y me dice hey suelta el celular no ahora no o le salgo de alguna manera fuerte a alguien y me mira y me dice chica pero háblale siempre del amor sea amorosa o siempre me acuerda por ejemplo con el fan que a veces yo tengo prisa porque pasa no todos tenemos el mejor día y ella me dice siempre siempre me mira y me dice para esa persona ese minuto tú sabes lo que es y tú sabes como tú la acabas de cagar y me mira y yo me siento pero mal tú eres bondadosa y noble me siento mal entonces ella me dice chica y cuando lo hago bien se me acerque y me dice ay María mi amor que bien la trataste que bueno o sea también me aplaude ay que linda eso es importante es como una base para ti se ancla la tierra y eso es bien lindo de parte de tu pareja en cualquier pareja que uno pueda tener que te ayude a ser gran y aparte de todo nos damos cuenta que lo que hacemos creamos también un camino para gente que le cuesta más y creamos un precedente de normalizar cosas que a veces a la gente le cuesta normalizar nuestra relación nuestro todo la gente nos escucha hablar nos ve manifestarnos agarrarnos la mano donde sea darnos un beso donde sea todo ese tipo de cosas antes costaba más yo misma era como que ay Dios mío pero ahora nos damos cuenta que no nosotras no andamos solas nosotras movemos un colectivo un colectivo de gente que necesita personas como nosotras por eso por eso verbalizamos más por eso somos más vocales por eso somos más amorosas y que eso no tiene nada de malo al revés y que cambió eso porque quizás al principio te sentías tímida no matrimos si que cambió eso yo creo que en la medida también que uno va madurando en lo que hizo y viendo la repercusión que tuvo porque claro hoy en día con las redes sociales que tienes todos los DMs que recibes de gente del bien que haces toda la gente que tiene mucha pues mucha familia que que les tratan mal que no les aceptan que tienen que mudarse que tienen que hacer tantas y tantas cosas pues en nuestro caso empezamos a darnos cuenta que con cosas tan bobitas como un posteo como una fotito acá como contar cualquier cosa de nuestra casa de lo que hacemos era era poderoso y grande para tantas personas que por eso empezamos a decir Adiacha hay algo aquí que va más allá de nuestra historia es la historia de muchas y muchos wow y ya que agarras esta línea de que es la historia de muchos tú te casaste ¿cuánto tiempo tú duraste casada con tu esposo? con mi esposo duré dos años pero con él estuve trece años y él era parte de la banda de tu verdad sí él era parte de la banda así es así es y ya bueno ya después después ya él no se dedicó a la música ya siguió por otros lares ah de verdad él no es músico ya no ya no ya no entiendo que está la medicina o algo de esto pero por ahí me queda la historia wow y cuando tú decidiste salir de esa relación digo perdóname que te pregunte esto me puedes contestar como me puedes pichar no no piché agarro el vino y me sigo tomando cuando tú decidiste cuéntame si fue de ambos o si fue tuyo y dijiste mira ya no puedo seguir aquí no me siento bien pues porque quizás ya tú conocías tu verdad o porque quizás no era lo que tú querías pues mira y no conocías tu verdad aún pues no no conocía a mi bebé yo digo que cada historia es tan diferente yo estaba dormida yo creo porque hay gente que te dice yo creo que en la por dar un ejemplo en las personas heterosexuales que a veces tú ves un nene que dice mi nene tiene 12 años y todavía no como que no le gusta a nadie no ha despertado eso y a los 16 te viene y te dice ay mami me gusta una nena y tú lo ves como entusiasmadito y tú dices pero este nene como que que tarde le despertó como esa cosa como tenía cierta inmadurez emocional ajá ajá todos tenemos nuestro timing exactamente a mi no en mi caso yo siempre y lo cuento porque hay mucha gente que te puede decir ay este comentario que no no está bien no está bien cuando alguien dice ay yo me lo imaginaba ay yo sabía ajá lo vaya se le nota y tú dices pero la historia que la gente cuenta es la de ellos no es la tuya no es la que tú vives no es la que está en tu piel entonces en el caso mío yo me casé enamorada de él y yo estaba súper bien con él y vivimos una vida súper linda porque si no yo siempre he sido muy clara en si yo no estoy hasta aquí llegó y el día que eso se acabó se acabó pero no fue una cosa como que ay yo llevo luchando con había tenido relaciones antes con chicas o este no no había pasado o que me había enamorado antes no te casaste enamorada de él no fue un tape no fue un tape y esa es la historia mía la gente puede contar la que quiera y yo he escuchado humilde esa es tu verdad punto claro y este y no y estas alturas para que vamos a mentir chicas claro yo creo que tú sabes que uno ya está como la vida es tan cortita como para no andar con embustes es que no entonces nosotros tuvimos si nosotros tuvimos 13 años súper bien y 13 años de relación sí 13 años y ahora y tres de matrimonio y dos de matrimonio casi tres de matrimonio sí y ya esa relación acabó y acabó no había todavía no acabó y entonces luego de acabó porque no había una no pasó algo en el camino pero no es porque tú dijiste mira esto no es lo que me gusta no no acabamos de hecho por con consentimiento propio tú sabes eso acabó mutuo gracias este y y nada luego llevo luego me enamoré claramente yo me enamoré de Yossi y ¿y cómo conociste a Yossi? ella era mi entrenadora ¿y era tu personal trainer? era mi personal trainer gracias a Tuti nuevamente Tuti ¿me era Tuti? tú tienes tú tienes tú tienes un papel importante en esta historia para ella ella me llamó un día yo tenía un choliceo ¿quién es ella? Tuti yo tenía un choli y ella me llama y me dice mira Cani ah sí tengo una historia bonita antes yo conocía a Yossi hace varios años y yo sentí una cosa bien especial rara ¿tú la conocías? yo no la conocía ella rebajó con Tuti Tuti rebajó 75 libras con ella y entonces hacía muchos años o sea te diría cinco años como en el 2011 por decir algo y Tuti entonces me la presentó y me dice mira esta es mi entrenadora con quien he rebajado 75 libras y yo conocí a Yossi y esa noche yo hablé con ella toda la noche y hubo algo bien brutal pero yo no lo entendía porque como no era algo que había vivido no sé si me explico bien como cuando a ti te gustó un nené por primera vez que te da una cosa que tú le dices mami yo no sé yo sentí una cosa rara pero yo no sé qué es eso y con los años dice claro que sabes qué es eso tú sabes que te encanta mariposas mariposas exacto y ella ya era ella siempre ha sido gay toda su vida ella se ha reconocido de esa manera toda la vida y ella estaba en su relación otra relación y nosotras lo que fue fue janguear nos tomamos así un vino y la pasamos súper bien hablando en esa fiesta y nunca la volví a ver y yo la pasé súper bien pero no como que quiero volver a verla ni nada fue como una conexión que puedes tener con alguien que no la puedes definir como algo que no es que me quedé pensando en ella ni nada es como brutal de lindo ajá la pasamos súper bien guau qué especial claro claro tiene que ser algo que compartas un poquito más para tú decir ay me quedé pensando que esta persona realmente fue bien especial tan especial que cuando nos despedimos Tutti me dice mira si quieres entrenar con ella podemos entrenar juntas y a mí me dio miedo eso era algo nuevo para mí el miedo ajá y yo le dije no 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 yo no quiero entrenar y después eso sí fue algo que se me quedó en la cabeza que dije ¿por qué dije que no? porque yo soy bien no soy no es que siempre fui introspectiva pero es algo que he tratado siempre como de ¿por qué dije esto? ¿por qué pensé esto? ¿estabas sola en tu vida sentimental? no estaba con él pero fue la única vez que la vi y de hecho llegué a casa yo estaba yo estaba en eso conviviendo y llegué a mi casa pero qué difícil cuando llegaste a tu casa y pensaste en ella pues no 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 porque no pensé en ella fue como una cosa de fue como si tú eras casada y todo y tienes una buena conversación con un chico y dices tipo espectacular y todo pero no es que llegue a tu casa y eso lo llevaste a tu hogar claro claro no llegué a mi casa y de hecho le conté ay conocí a la trainer de Tuti y esto y lo otro y le conté toda la fiesta y seguí mi vida seguí mi vida normal normal y me casé y todo entonces luego Tuti me llama y esta es la primera vez que hago esta historia como fue esto fue antes de casarte cabrona sí antes de casarte pero eso fue esa vez que la vi ya de la fiesta y ya y ya y ya nunca más pero decidiste seguir con tu relación y casarte porque no había nada aquí pero tú dejabías a alguien por una noche que hablaste con una persona o sea no es paz no 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 o sea y ella de hecho estaba o sea estaba con alguien también o sea no es como que no había nada que no había o sea no no había malicia no fue una conversación buena como uno tiene con mucha gente lo que pasa es que hubo como una cierta conexión de qué chévere ya te fuiste y ya pasó y seguiste tu vida y seguí mi vida y me casé y todo y pasaron los años y luego de eso este pues y nunca entrenaste con ella no 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 y pasó el años años y tú entonces me llamó un día y ella había dejado de entrenar con ella y pasaron cinco años ya yo me había casado ya yo había pasado todo divorcio toda la cosa y me dice Tuti mira chica estoy deprimida quiero adelgazar de nuevo y yo le dije chica pero con todos los contactos que tú tienes porque tú no consigues por intercambio un personal trainer una nutricionista lo que sea me dice pues yo yo creo que sí que eso es lo que debo hacer entonces yo en la tarde la llamé y le dije Tuti te tengo un trainer y te tengo un nutricionista que no era yo no claro que no entonces y Tuti me dice nena no tranquila que volví a llamar te acuerdas de Jocelyn y yo le digo claro que me acuerdo de ella hacía cinco años esa conversación y le digo claro y me dice pues yo la llamé porque con ella es la única persona que a mí me ha resultado lo de adelgazar porque Jocelyn tiene para eso bueno mira Adamari lo bien que está wow si super Jocelyn esa cosa de crearle entusiasmo a personas que nunca han tenido el ejercicio o la nutrición en su radar tiene un talento una vocación para eso como para saberte cómo meter el ejercicio y demás de una manera que te enganche que digas concho es verdad me siento bien comiendo mejor me siento bien haciendo esto y nada me dice mira pues yo la llamé y me dijo que sí y corriendo bicicleta y corriendo ya tú sabes ahora estoy en esa pendeja no hay de otra en casa no puede haber gordita no pero eso te ayuda también para tu trabajo claro oye para subirte al escenario no estar cansada porque no hay nada de malo para ti y entonces me involucró me dice ella no le dije a ella que si me hacía precio si éramos dos así que vamos a empezar a entrenar en tu edificio yo le dije pero en qué momento yo te dije que yo quiero entrenar y así fue y salud por eso salud mi amor yo aquí pidiéndome más vino bien borrachona vino entonces de ahí ya me empezó a entrenar y pues se jodió todo y ya pero como fue ese click no seas cabrón ni cuéntame no fue ese click entrenando empezaron hablando y un día te ayudó a hacer squat así en la parte de atrás así tú eres bien tú eres bien cariño no fue un día sí eso fue poquito a poco eso no fue de un squat eso fue como de un montón de veces y las maripositas que sentiste cuando fueron pero yo no entendía nada porque yo te lo juro es como una emoción pero la misma vez no entendía y obviamente no me atrevía como que hablarlo con nadie porque era como que TH esta tipa me encanta pero a quien caramba yo le cuento esto soy figura pública que no me juzgue que entienda y que me deje vivir el proceso a mi tiempo porque también en esa etapa es bien importante tú tener gente empática que entienda que no es cuando la gente le da la gana es cuando uno lo sienta cuando uno lo quiera de tu carrera yo estaba yo siempre he sentido que uno siempre siente que uno está en el pic porque no sabes que más allá hay otras grandes cosas para ti claro en ese momento yo me sentía en un pic brutal gracias a Dios el camino ha seguido creciendo y hoy siento que estoy en mi pic y quiero hablar contigo de aquí a 10 años y decirte ahora que es el pic coñazo claro entonces y yo recuerdo que mi hermana fue esa persona que yo que yo la llame y le dije chica tengo que hablar contigo y este fue tu hermana no fue Tuti no fue mi hermana no Tuti fue la tercera persona y Tuti no me creyó de entrada y me dio una risa bueno Tuti pero ya con Tuti le digo mira Tuti tengo que hablar contigo y tomamos un café y le digo mira Tuti ya ella se había quitado un ratito del ejercicio este llevaba como quitar como 3 semanas Tuti que tengo que hablar contigo y me dice si dime me acuerdo como si fuera ahora estábamos tomando un cafecito ahí por Santurce este dime y le digo mira es que le invitaste la invitaste para eso yo estaba grave grave porque la gente se cree que eso es fácil pero que bueno tener un confidente un hombro eso es brutal y mi hermana lo fue y en ese momento que las cosas estaban más herméticas si esto fue hace 9 años hace un ratito ya que era más complicado entonces mi hermana si fue como que muy me dijo pues mira para que tú me estés hablando de esto esta mujer tiene que ser una mujer espectacular así que yo mañana entreno contigo yo tengo que conocer a esta persona tu hermana te dijo si entonces fue a entrenar conmigo y de una la conoció después jangueamos y me dijo mira nena me enamoro yo de ella también pero me dijo a ti y ella estaba y yo le decía esta hermana mía es por qué yo veron ella te llamo a todas ella buscando un apoyo emocional casi me tuve el guiso casi me tuve el guiso me muero su hermana no es un sobrino mi hermana tiene mis dos sobrinos y un esposo maravilloso que lo quiero mucho y entonces tú te voy a donde y le digo mira tuti hay que hablar contigo y me dice dime es que tú sabes que pues yo no llamo como le digo pues que nada tuti que es que pues yo estoy con Jocelyn y me dice si yo sé nena si estás más espectacular que nunca estás flaca y bella y le digo sí pero que es que estoy compartiendo con ella y me dice nena yo lo sé si te he visto jangueando y me alegra tanto porque tú ella jamás la vio venir me dice tú ahora sola y yo te veo y yo digo concho que bueno que tú sabes que estás jangueando y compartiendo y le digo no no que estoy compartiendo con ella pero yo no me atrevía como a usar las palabras más adecuadas más obvias de mira estoy saliendo con ella estoy en Jeval o que sea estoy enamorada me enamoré de Jocelyn como que todas esas palabras cuestan cuestan camino y la gente no lo cree y cree que es bien fácil pero no lo es es como cuando tú dices chica yo sé que mi hijo es gay y tú dices y yo siempre le digo a él que cuando él quiera no es así es bien difícil es un camino que nadie lo puede caminar por ti entonces nada le digo no no que estoy compartiendo con ella a nivel sentimental y ella se quedó fría y le tomó no te creas hasta los amigos también sí le tomó poquito tú sabes como que ese shocking de entrada de ellas dos son parejas y fue como gay y después ha sido nuestra aliada de nuestra madrina obviamente de cuando nos casamos y o sea tú tienes la madrina de boda tú tienes la madrina es que quién como después que te he estado contando tanto de esto y como no lo mínimo que podíamos hacer era ponerla de madrina claro wow sí sí y tiene una relación con Josie de 13 años ya de 9 9 de 9 añitos de 9 añitos wow 9 años sí 9 años y que mucha gente les ponía el sello eso es un momento sí 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 pero eso es toda relación heterosexual y todo 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 siempre tienden a ponerle a ponerle tiempo pero arrancando esta entrevista te pregunté que cómo te sentías me dijiste que te sentías bien que te sentías feliz que te sientes en un momento de tu vida bien pleno ay me siento de verdad que me siento como hablábamos en tu mejor etapa en tu mejor momento me siento en mi mejor momento en el momento en donde estoy donde quiero y me atrevo también a tener un equipo de gente que lo que no quiero hacer me respetan les digo no ya no quiero hacer esto y no porque uno no porque uno se crea que uno está en otro lugar porque ya caminaste a ciertas cosas y dices no allí no me valoran allí no me van a tratar como yo deseo no lo voy a hacer y te dicen ah pero eso te va a costar tal cosa y dices pues me costará y voy por otro lado y voy por otra vía y es súper lindo eso y una cariño madura claro el poder también tener la valentía y los ovarios de decir no a ciertas cosas porque uno no lo tiene y como mujer que era como comenzamos a hablar también nos enseñan a que hay que aguantar a que no a que tienes que pues encajarte y tienes que decir que sí a todo porque pues esta es la oportunidad que hay como lo que tú contabas de la emisora es así y como tú le dijiste a un padre que era sacerdote ay bendito eso fue lo más fácil de verdad y a tu mamá que realmente pues ya te habías casado te fuiste muy feliz en tu matrimonio con tu esposo pero que ya había otra etapa en tu vida que te sentías sumamente feliz y plena ¿cómo tú hiciste? ¿qué le dijiste? pues yo me senté yo me acuerdo ¿tuviste miedo? sí yo estaba cagadísima tuviste miedo ante la sociedad ante todo primero pero y tus padres tuviste el mismo miedo sí y fueron de las primeras personas porque yo fui siempre de mi círculo íntimo se lanzó también clara y nosotras estuvimos varios años que nuestro círculo hasta que nosotras nos quisimos nunca se habló más allá la gente pudiera pensar pero nunca saber quién era o imaginarse o no lo sé pero fueron escondidas un tiempo escondidas sí escondidas de hecho ay por eso es rico también ay bendito nosotros nos fuimos a vivir a Jajome a Calle y estuvimos un tiempo allá en esa montaña pasándola divina nuestros amigos venían nos visitaban porque evidentemente pues también mientras más uno empieza a tener éxito y cosas lindas pues la gente también te quiere dar su cariño entonces te ibas a un restaurante y la gente pues quiere acercarse pues manifestarte su amor y tú acá compartiendo con alguien que tienes que disimular que es tu amiga entonces es complicado tú le dices hasta dónde finjo nunca me ha salido bien lo de fingir y por eso preferí como que tomarme nuestro espacio allá cuando hablo con mis papás pues yo estaba súper 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 pero hiper cagada pero decíste este día ok este día voy a ir que hiciste una cena lo invitaste a comer mi hermana fue la que me ayudó me dijo mira vamos a almorzar que almorzar no es livianito tú sabes todavía hay tiempo para irse lo que sea mi hermana acababa de dar a luz su nena y entonces me dice yo lo que voy a hacer es que yo voy a sacar la teta y voy a empezar a lactar cosa de que el ambiente ese es el cue me dice el ambiente no se puede la teta es el cue teta afuera es el cue teta fue el cue porque me dice acuérdate que nadie puede gritar porque la bebé está ahí y está lactando entonces tiene que ser un ambiente pasivo porque la bebé está ahí ok y yo le dije Marito tiene una caja de estratega yo le dije Marito eres la mejor genial entonces fue estuvo ahí conmigo y nada llegué y lo senté a los dos y mi hermana pues la teta no hizo falta ella ni se atrevió ella me hizo todo ese show y después la nena estaba durmiendo y ella se sentó al lado y yo prendo la teta para el cue para hablar y nunca llegó a la teta me muero y cuál fue tu cue pues mi cue yo fue nada sentarlo y mi cue fue mi papá que me habló de un gran amigo que tu hermana estaba más caja que tú si lo estaba ya quería ser empática y lo era pero no tenía hay que tener una hermana aliada yo tengo una igual de verdad así que hay bendición más grande lo es lo es papi me dice ay cani te iba a contar tengo este amigo que se enamoró y entonces estuvo casado treinta y pico de años de la iglesia mi papá continuó en la iglesia activo y me dice y entonces todo el mundo lo juzga porque ahora pues está en esta relación y que quieren que yo hable con él para que vuelva con su esposa porque tu papá contando la mesa y me dice que vuelva con su esposa entonces y yo dije uff este es mi cue y le dije y que tú piensas y me dice papi pues que si él es feliz con esta persona que quien soy yo como amigo para estarle diciendo que tiene que estar con su esposa si su esposa él era un infeliz con ella porque no la quería su esposa merece un hombre que la quiera y él también merece querer a alguien y quien soy yo para decirle porque la iglesia estableció que él tenía que quedarse con ella eso no está bien pero tu papá era bien open mind que lindo super open mind empático pero brutal es que el amor es de Dios amiga lo es esa es la mejor definición de nuestro padre así es y de ahí entonces yo le dije ay papi pues que bueno que tú piensas así porque yo quería hablar contigo y ahí fue a mí ella me puso el pie forzado y le dije pues yo quería hablar contigo porque tú sabes que yo sé que tú estás preocupado y yo estoy sola y toda la cosa entonces y esto que tú dices del amigo para mí es bien importante esa cosa de que tú no lo juzgas de hecho lo agarré ahí como que no me vengas a juzgar a mí entonces le dije y le dije pues papi sí yo le dije pues mira yo sé que tú me has visto así pero yo no sé si te has dado cuenta últimamente que ya no me ves como que estoy down ni que estoy triste ni que estoy deprimida porque esa etapa también la viví y me dice estoy súper bien estoy súper bien y me zumbé de una le digo estoy súper bien porque estoy viviendo una relación con Jocelyn y es mi pareja y le dije y estoy bien enamorada de ella y te lo quería decir pero no sabía cómo hacerlo y como veo tu reacción hacia tus amigos y hacia la gente que tú quieres pues con el amor que tú me tienes a mí pues yo me imagino que tú sabes que decirte esto pues no cierra ninguna puerta hacia eso pero todo esto te lo estoy diciendo así ahora relajada pero fue yo mirando abajo yo no lo miraba y mi papá se quedó así y me dice mírame a la cara y yo pues chacho yo miré para la cara y me dice quiero que sepas me dice que yo te amo y que para mí tú eres la misma mujer la misma pero entonces yo bajaba la cabeza que no bajes la cabeza nunca que te sientas orgullosa de quien tú eres y me dice cuando yo me salí de cura me dice yo tenía una vergüenza y yo me sentí avergonzado yo después me dije ¿y por qué me voy a avergonzar por amar? entonces cuando yo tuve que llamar a mi mamá fue lo mismo que tú estás haciendo ahora y yo hoy tengo la posibilidad de actuar diferente de mostrarte a ti el amor que quizás yo sentí que fue más complicado porque a ellos les tomó más y yo hoy tengo la posibilidad de hacer contigo lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo así que si tú necesitas que yo las defienda las esconda de alguien de igual lo que sea yo estoy aquí y que me mires me da sentimiento y todo que hermoso y mi mamá no habló ella lloró 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 y me miró y dijo lo mismo que él pero ella no pudo hablar y a ella le tomó bastante más a tu mamá pero siempre a las madres a veces es más complicado le tomó un poquito más porque quiero ser abuela porque quiero los nietos pero total todo eso hoy en día pudo haber estado o sea si yo hubiera querido pero nada no quisimos y no pasó pero pudimos haberle dado un nieto o una nieta tú sabes ¿le quieres dar un nieto a tu papá? no tiene un nieto ya de cuatro patas ya eso es lo que hay no hay más nada olvídate de eso bueno tiene nietos de tu hermana ah de mi hermana claro tenemos dos pero como estamos viviendo hoy día que personas del mismo sexo en una ocasión bonita pueden tener hijos eso es una bendición no se ven por ejemplo la terapista del aula de mi hijo menor de coco ella tiene una relación con una mujer y ella me llama un día porque estábamos empezando las terapias y ella como que no se atrevía pero me dijo mira es que yo pues tengo una relación con mi pareja y cuando me dicen pareja pues ya yo entiendo una relación lésbica y pues nosotros queremos convertirnos en madres y pues yo voy a hacer el vientre y pues lo hemos decidido así y entonces yo pues tengo un embarazo complicado ahora mismo están en in vitro y la cosa viste que después que hicieron el gender reveal y todo una cosa brutal bien bonita entre ellas dos dos mujeres maravillosas que Dios las bendiga donde quiera que estén me llamó hace poco y me dice me había dicho mira no voy a poder continuar con cojo porque tengo un embarazo un poquito verdad atropellado complicado y pues me mandaron a acostarme y no puedo yo le dije no mamita tranquila ella me refirió a otra persona y ahí estábamos en la vuelta pues hace un tiempito como en navidad por ahí me llamo y me dice después que hicieron el gender reveal y todo habían perdido sus gemelos los perdieron y fue algo bien trágico para ellas dos porque tú sabes que eso económicamente hablando no es fácil más la visión de ellas dos como mamá tú sabes que lo que te digo es que hoy día hay tantas y tantas oportunidades para ustedes convertirse en madre que no lo han pensado no lo pensamos creo que ahora mismo ya no ahora mismo nos sentimos súper bien dónde estamos cómo estamos pero eso te digo hoy tú sabes quién sabe mañana siempre hemos pensado en que si nos llega un nene que no tenga necesidad de adopción o algo probablemente pero ahora mismo no tuvimos al principio de la relación como que estábamos no sí pero ya no yo creo que estamos bien donde estamos y sentimos que somos súper tías sobre ella tiene muchos sobrinos también yo sí estamos para ellos y la sociedad te marca como que tienes que ser mamá tienes que casarte y realmente es lo que te haga feliz totalmente totalmente yo no me veía como mamá yo siempre me manifiesto no lo que pasa es que cuando yo entré en una relación con Larry a los 26 27 años sí él también él me manifestaba que quería ser papá ay ok y quería una familia bien grande de cinco hijos y ahí yo me trinqué yo trinqué las dos piernas así hice un lacín y todo las piernas y este tipo me era uno a mí los otros cuatro búscate búscate dónde sí pero cuando uno se enamora mi reina la vuelta cambia tú sabes y yo lo veía quién sabe si a mí Joseline me hiciera insistencia probablemente me hubiera pasado exactamente igual lo que pasa es que la veo Joseline apunta esta apunta esta Joseline mamita ella que pida sí sí ella tiene la ilusión de ser mamá no 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 la tiene por eso es que tú la tienes más que ella yo la tengo más que ella seguramente estoy segura o sea que el vientre sería el tuyo el que utilizarían probablemente sí probablemente sí seguramente pero creo que si ella hubiera sido como Lari de que me insistiera de que tiene el deseo yo me hubiera lanzado pero yo la veo tan convencida de que no yo la veo también ella tan solita en el sentido de todo lo que yo viajo a veces ahora mismo un bebé sería una gran compañía pues sí entonces ahora mismo está el perro que no es lo mismo obviamente pero el perro también yo la veo a ella como que quiere ir a verme algún show yo tengo perro mami yo tengo perro y yo los amo igual escucha para nosotras lo es entonces como que me dice ay tengo que dejar el perro estos tres días para poder ir a ver un show es complicado ella no te acompaña los shows me acompaña mucho yo la molesto que le digo tú vas a las ciudades que están bien chéveres es que es más tímida eso es tímida ella no le gustan las cámaras ni nada detesta las cámaras cada vez que intento tomar fotos como que ay metele filtro y le digo pero no hay que meterle filtro o pone la mano en la cara me dice no eso es lo tuyo no le gusta no no ella no es como que del público ella es más no no pero te apoya y tiene un sentido del humor porque ella es súper burlona ella es chulísima ella le encanta la red ella cada vez que tú le escribes me dice ay le escribo la red a mí me encanta ella yo la sigo le comiendo si no ella es chulísima pero no ella me dice no eso es lo tuyo yo me quedo acá pero sin cámara ella es chulísima y te tiene al día mami está fit me tiene al día checho me tiene vela ahorita subí una foto estaba en un programa de televisión me paré y me dice muy bien me dice tú te sacas de chulísima la semana que viene son cinco libras menos y yo mano pero cinco libras más pero qué bueno porque eso te impulsa eso te motiva sí ya nosotras siempre ya tengo como de tradición el día de chuliceo siempre corro seis miguitas esa mañana con mi hermana también con mi hermana que la hago ella le gusta correr también ah de verdad sí entonces el viernes ¿cuántas millas? seis millitas seis millitas para mí seis millas yo digo que yo tengo una amiga pero esa cabrona te voy a hacer este historial rapidito dime dime ella mi mejor amiga yo le decía mira llévame acompañame a correr y ella cabrona yo no corro acompáñame no seas cabrona que es como de noche seguro me ha acompañado porque ella es bien sí empática solidaria demasiado demasiado I love you Carola la cosa es que esa cabrona corría conmigo caminaba corría yo la esperaba sí, sí caminaba y corría terminamos y yo asfixiaba por buscar un agua y la cabrona venía cuando terminaba se metía un cigarrillo y una Coca-Cola ah no, no, no yo decía pero cabrona pero eso es de obrero yo me estoy moliendo y tú me quedas un cigarrillo la cabrona hoy dejó el cigarrillo hace 10 años ah que bueno y la Coca-Cola y la o sea que ahora hace medio maratón no mamita ahora yo corro una milla y me va a pasar por el lado y me va a hacer weee me dijo los otros días vamos para el del Teodoro a correr el 10K y yo le dije muy bien no cabrona es que yo no estoy para eso porque a mi me gusta correr ajá pero en pequeñas distancias y rápido ah rápido yo soy tortuguita ajá yo soy más de velocidad cortita explosivo no así era yo pero no ahora yo soy tortuguita largo pero tortuguita o sea yo voy lentita voy a llegar pero al paso mío voy lentita pero que lindo tener personas que te complementen te complementan en tu vida personal en tu vida profesional porque esas carreras a la hora del escenario mamá hay pulmones ahí pero claro tú sabes eso se nota cuando toda la tercera canción está buena y más lugares tú sabes grandes que es complicado eso es así mira mi reina yo te voy a decir una cosa hay mucha gente que está aquí loca porque llega el 25 y el 26 de mayo eso está ahí a la vuelta de la esquina ¿tienes alguien que te va a abrir? tengo alguien que me va a abrir sí me va a abrir un muchacho volviéndolo de dar oportunidades me gusta eso un muchacho o sea no nos dio un nombre per se porque ella está avalando lo que hicieron con ella es alguien que sí que yo que me encanta que quiero que la gente conozca y en la medida que se acerquen los días le pedir a la gente que vaya temprano porque es un cantautor que la gente tiene que oír es boricua no es boricua pero es del pueblo de mi papá y es un lugar bien complicado que las cosas sí de España de España pero es bien raro que yo conozca alguien del barrio de mi papá prácticamente de la calle donde nació mi papá y entonces como que es una señal perfecta sí entonces canta bello como tú canta bello escribe bello y a esos españoles cuando hablan uno es como una cosa Chacho Juli si tú los oyes te vienes porque ellos hablan así de que te vienes y te te corres te corres te corres dicen ellos te corres exactamente la tienes leída Cani te quiero te quiero más te admiro gracias que bien le he pasado he contado aquí cosas que no se supone pero está bien nos vamos a editar está bien esto es Burbu TV estos son auténticos gracias todo el que se sienta ahí es auténtico de verdad tiene una historia que contar una trayectoria y de eso se trata gracias yo sé que lo tocamos por encimita porque tú tienes una historia bien profunda bien bella pero eres una mujer admirable que Puerto Rico y el mundo todo el que te conoce a ti también te quieren mucho te aman a ti también y gracias por darme ese privilegio mi amor el privilegio de que me hables con respeto de que de que todo lo que me preguntes yo sé que lo haces desde corazón desde un lugar maravilloso desde un lugar de de humildad desde un lugar de empatía y solidaridad y que bonito que las mujeres siempre nos hagamos espacio así que gracias a ti gracias por la oportunidad mi reina yo te quiero para cerrar cuéntame sabemos que el género urbano está acaparando grandemente lo que es todo lo que es la música y se lo merecen porque mira que se mira que les ha costado estuvieron vetados mucho tiempo y yo creo que verdad que llegó llegó su momento pero hay personas mujeres y chicos ajá con una voz bien privilegiada como la tuya en tu misma línea ajá que quizás no se atreven o quizás no tienen la oportunidad sí tú no has cesado de trabajar tú no has cesado de producir hay espacio para todo el mundo hay espacio para todo el mundo y la gente aunque no parece no parece pero sí hay sí hay ¿qué tienes que decirles a ellos? que hay espacio que tuvieron el mismo sueño que tuviste tú aquella ilusión que tenías cuando ibas para Objetivo Fama que si hay algo que para que en mi camino al menos ha hecho la diferencia es ser fiel a lo que yo soy a mi receta y a veces nos confunde que te dicen no el plato que está funcionando en tal restaurante es este tienes que cocinar lo mismo y no tú tienes que cocinar lo que tú sientes que es la receta tuya entonces la gente no nos la cree cuando tú te pones a hacer algo que no es lo tuyo dijera no es que el merengue es lo que está yo voy a hacer el merengue y la gente me dice ay no pero como que el merengue acá ni no no es lo que le va yo creo que si hay algo bonito es que todos estos artistas urbanos que yo adoro respaldo admiro quiero mucho nos adoramos y donde quiera que nos vemos nos damos abrazos es que yo creo que en esta vida y en otra esto es lo que ellos vinieron a hacer es lo que les gusta entonces hay mucha gente que se confunde y dice es que si no hago música urbana no hay espacio para mí si hay espacio es un espacio que te va a comprar va a ser más difícil pero es de valientes es de valientes que que tienen ganas y que tienen disciplina y si nos va a costar más pero la música es cíclica hoy lo que está arriba mañana está en el medio y hoy lo que está abajo mañana está y es así lo importante es hacer la música que te nace del corazón la que sea la que sea la bachata la salsa el urbano el merengue el reggaetón el pop la balada lo que sea que venga de aquí se llama esencia que te hace único y esa es tu receta como bien dice Kani así que tienes que seguir en esa misma receta echarle tu sal tu pimienta que se yo tu cilantro lo que tú entiendas que tienes que echarle para que tú sigas con tu receta más sabrosa así que yo los invito a todos a que si quieres pasar una velada espectacular 25 o 26 de marzo no me quiero equivocar donde están los boletos a la venta en tiquetera 25 o 26 lo que queda que ya es poquito pero ahí estamos ahí está así que bueno voy a estar en esa primera fila mamá que linda gracias cantando y en mi amigo en el baño Juli ya tiene la fila en el baño de cristal se dijeron que es el de cristal necesito después me digas donde estás sentado para que el luminotécnico ponga luces ahí tú sabes ahí en el cristal me vas allá con el amigo en el baño de cristal eso bien lindo porque no se puede usar para más nada es doloroso eso dicen me dijo una amiga un aplauso para Kani ¡Woo!